Por cierto, voy a aprovechar ahora para decirles que este viernes presentamos un nuevo disco, ya por fin sale a la venta nuestro nuevo trabajo. Tenemos unas ganas ya inmensas de que la conozcan. Hemos avanzado ya con algunas canciones como la de Garita de Buena, como Salvajes Irracionales. A mí me gusta que me acorrales, nos comportamos como animales en casa, en la calle, por los vecinos mirando detrás de los matorrales, como Salvajes Irracionales. Tú haces que pierda hasta los modales, que todos sepan que eres miembra, la reina de todos los carnavales. Bueno, Salvajes Irracional, ya le dará tiempo de aprenderse. Y después Caballo de Batalla o La Pandera. Como van a cambiar de batalla, vamos a tocarlo un poco, ¿eh? El señor dice, dice... Voy a nadar en todos los ríos, si tú me das, solo un motivo. Soy solito, camiéndome un poquito, hoy, mañana y toda la semana, despacito, dame suavecito. Tú me bailas... Bueno, esa otra parte. El Caballo de Batalla, después la bandera. En el barrio la bandera se maneja con el viento. Cuando la fiesta comienza, me abandona el sufrimiento. En el barrio la bandera se maneja con el viento. Cuando la fiesta comienza, me abandona el sufrimiento. Cuando la fiesta comienza, me abandona el sufrimiento. Cuando apareces En tus ojos resplandece el vivo el sol Cuando apareces Las estrellas se enfurecen Porque quieren ser tan bellas como Bueno, de igual, de igual Esto es una flipada ya Eso, que el viernes sale el disco Que estamos con muchas ganas Como pueden ver de que salga ya